Conversamos ahora con profesores de la Cátedra de Microemprendimientos del Colegio Secundario Monseñor Robino. Bueno, el libro se llama Animarse a hacer, animarse a hacer, y surge como una necesidad desde la Cátedra de Proyecto y Gestión de Microemprendimientos porque no existía una bibliografía que sea adecuada a las necesidades de los contenidos a desarrollar. Entonces, en una tarea con los profesores del equipo de microemprendimientos, se comenzó a buscar material bibliográfico, hacer investigaciones, asistir a cursos, capacitaciones, contactarnos con emprendedores locales y se vio la oportunidad de volcar todos esos conocimientos en un libro de texto. Libro que ya fue presentado, además que ya vio la luz en la Feria del Libro. Así es, está expuesto desde el primer día en la Feria del Libro en el stand del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. Además, hicimos la presentación acá institucional, digamos, en el colegio. Y bueno, está funcionando, nuestros alumnos ya lo tienen y nuestros colegas de otras escuelas también de a poco lo van adquiriendo. ¿Cómo fue la previa, todo el trabajo para llegar a la edición del libro? Bueno, fueron cuatro años de trabajo, de recopilar información, de investigar, de viajar. Nos ayudó muchísimo ponernos en contacto con gente que está en el tema de emprendedurismo. El caso, por ejemplo, de Jorge Farizano, que nos ayudó muchísimo a ver que el emprendedurismo no solamente es un espacio curricular, sino que también en el contexto están las personas que están con sus ideas, están con sus negocios, lo están haciendo. Y el libro lo que trata de alguna manera de hacer es captar justamente esa necesidad que tienen las personas de formalizar los emprendimientos. Entonces, esto es una herramienta para que nuestros alumnos estudien y para que el emprendedor que se encuentra en nuestra comunidad tenga una herramienta que le facilite y le dé conocimiento de cómo formalizar su emprendimiento. Me imagino que destinatarios principales deben ser los alumnos y gente muy joven. Sí, en realidad surgió como una necesidad propia de la cátedra. Nosotros estamos enfocados en nuestros alumnos, pero a la vez quisimos darle una impronta mucho más amplia. Está destinado a cualquier persona que quiera emprender o que ya haya emprendido y quiera darle por ahí un toquecito más de formalización, como decía el profe. Nosotros estamos convencidos de que la temática que está abordada en el libro es amplia para que cualquier persona que quiera o desee emprender pueda tener una herramienta de consulta. ¡Gracias!